No, están en el amarito, los dos, amarito. O sea, donde la hatcha. No deja de Hadron, está en el amarito. Al fondo. Al fondo en la... No, en el otro amarito, en el de conector. Entra, ente rápido, ente rápido. Ahí al fondo está, a la izquierda. Los hacks. Pero esos hacks son discarables, tío. Mira cómo baila el cadáver, tú. Está aquí. ¡Fran, detrás, detrás! Hostia. Tío, porque te ha dado la espalda, eh. Es que el ciros, yo creí, sería una flora en el culo. Ay, cariño, le da mocha y no va mal. Mira cómo tuerquea, tú, mira. Dale ya el tuerquín, dale. Dale. Tuerquea, tuerquea, vamos. Yo no lo colo en la ventana. Vamos. Yo le voy haciendo tuerquín. Yo no confío en ti. ¡Pum! ¡Pum! Te reviento, puta mosca. Ahora una de estas rompe algo recortado. La primera vez que uso la ruleta y me muero. Le he dado. Toma. ¡Hala! Tomad por culo, eh. ¿Hala qué? ¡Pum! Se ha muerto. Quieres que lleva la doca y hacen los combitos. Están desde abajo. Eh, David, te podrías poner un elite, ¿no? En plan... No sé. No sé, no te das cuenta de la indirecta. O sea, no, no la veis. Encima te están mirando todos los personajes. En plan... En plan, ¿qué haces con tu vida, David? Es un elite. ¿Pasa, Maluban? Si me has tenido que comprar cosas cerca de garaje. Vale. A ver si le pillo. Buenísimo, tío. Estaba en un... Estaba en un bullet hole, ¿sabes? No... Sí. Ahora voy a cerrar... Selfies, eh... Ah. Mierda. Ahora recargo. Faltan chapas aquí, chicos. No sé si tú tendrías. Venga ya. Buenísimo, tío. Buenísimo, tío. ¿Por qué? Easy. A ver, ¿desde dónde vienen? Vienen de la calle, tú. A tope. Uh, aquí están. Ah, que me ven estos guarrillos. ¿En serio? Creo que es por una pared. ¿Qué bueno? Adiós. No, ahí no más. No te da el ángulo. No te da el ángulo, no te da el ángulo. Toma, 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 conocimiento. Conocimiento del juego, mi pana. Conocimiento del juego. No le da el ángulo. No le da el ángulo. No me lo sé yo de memoria eso. Haciendo rappel en dobles, en DB. Sigue ahí atrás. Pero, ¿qué tienes? ¡Cuatro chalecos encima! Me cago en mi puta vida. Y el otro está en... En banana. ¿Cómo chupan balas? Madre mía. En todo lo que he fallado. Doh, que supuestamente mata dos balas. Pero bueno. A tu puto rollo hoy, Ubisoft. A tu puto rollo. Y este juego va a su puta bola, ¿eh? ¿Qué bueno? ¿Te gusta ser más india? No, no, no. No. No me gusta ser más india. Pero tampoco se ve mal, eh. Yo creo que va a estar más abierto. Vamos, yo ahora con el nerf me voy a banear a Maverick. Me va a molestar mucho más que Thatcher. Cierto, Maverick. A mí Thatcher no es que te quemen los bandits. Es que te rompe los jaggers. Es que te rompe los lesions. Es que te rompe todo. ¡Hala! Venga. Algo se ha roto por ahí. Han tirado a Thatcher en caso de Enrique. Tío, Maverick. De 18, que no les salgan recomendados o algún esto aquí. Esto sí te lo haré. Ya, es posible. Espera, Frank, que me cuelgo ya. Dame trabajo. No sé qué romper trabajo. Vale, está en Bandit en el cuadradito ese de... 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 De la nueva nueva. De justo enfrente de la... De la bomba. Donde te metes tú con Flash. Hacer la broma. Flash para hacer la broma. Sí, que es un mármol. Tengo que mirar... En el pasillo largo que hay en el cuadradito. Eh... La... Respawn. Arriba. El loro. Sí, desde office. Ahí está. Ya ven en oficina, sí. Es que vaya timing, tío. Macho. Qué puto alucine, tío. Es que no me lo puedo creer, tronco. No, creo que no había nada. Es que no me jodas, tronco. O sea, puta media hora mirando. Y cuando justo dejo de mirar. El hijo de puta pique. Y encima para el respawn. Qué puto sentido tiene piquear para el respawn. Después de 20 putos segundos de ronda. Joder, tío. Increíble, tío. La suerte que tiene. Putos conazos. Qué puto timing, macho. Uy, qué gallo, tío. A ti no me sale un gallo, tío. Vale, se enviar el caído. Mierda. Mierda. Mierda, el puto puto en el cine puto caso, tío. El puto mierda esto. Vamos a ver el timing, guía. No voy a pirar hoy pronto, eh. No voy a pirar hoy pronto porque estoy de los puto timing hasta los cojones, tío. No voy a pirar hoy pronto. Esa es Grislok el balcón. Os digo, ¿alguien piquea el balcón? ¿Miquel? No lo sabe. Yo estoy en escalera. Entra, entra, Miquel. Entra, entra, Grislok. Estás humido, estás humido. Soy malísimo, tío. Soy malísimo. Soy malísimo. He fallado todo, eh. Malísimo soy. No, eso no es CCTV. ¿Esos los que me hacen CCTV? ¿Eh? Joder. ¡Vaya! ¿Por qué me han quedado el Friendly Fireland? ¿Cuál es la escalera? ¿Para cojones? ¿Cuál es la escalera? ¿Dónde estaba? No lo he visto, ¿eh? Está muerto, le he pegado un capón en el aire ¿Lo habéis visto vosotros, chat? No lo habéis visto No he visto nada ¿Dio qué hace, dios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!